Música Bendiciones hermanos En esta ocasión quiero compartir contigo una alabanza La cual se llama Cantaré tu nombre o no puedo dejar de cantar De Marco Chavira Interpretándola junto a Convino Nuevo La tonalidad original es de fa sostenido Yo la voy a tocar en mi Por cuestión de facilidad e interpretación de las mujeres Si la van a cantar puros hombres Está bien fa sostenido o sol si cantan muy bien Y es uno El tiempo que vamos a manejar es a 161 bits por minuto Esta alabanza empieza con el interludio Y lo que hace es Empieza los pads, un compás Cuentan y luego empieza la guitarra Dos compases Y ya después empieza el intro con todos Si tú lo vas a hacer solo y lo vas a hacer piano Pues lo que puedes hacer es Primero pones el acorde Empiezas el sustain Y luego vas a hacer el intro de la guitarra Y se oiría de esta manera Un compás Voy a hacerlo de esta manera Aquí en esta octava Para que alcances a ver La digitación Recuerda que se queda El mi percutido Hasta ahí Después sigue la parte del intro El intro El intro si tú tienes guitarrista Puedes solamente hacerlo La melodía Ya sea a octavas O este Con un solo dedo Si La La melodía básica Es esta Van dos Quedas aquí Si tú lo vas a hacer con acordes Entonces serían de esta manera Si mayor En su primera inversión Do sostenido menor Y luego la Esa es la primera parte Y otra vez Para guiar al baterista Te recomiendo que hagas una parte de la guitarra Si no tienes Para que la ayudes En su métrica Y en el tiempo Y luego ya sigue la parte de la estrofa La estrofa así como el coro Tiene la misma secuencia Solamente son las rítmicas diferentes Entonces cuál es la secuencia Es El si Es Un mayor Un i Segunda inversión Extendido Y luego es un si Mayor Luego un do sostenido menor Y luego un la Y luego Otra vez mi Otra vez si Ahora nos vamos solamente a la Si En la estrofa son puras Redondas Cantaré de tu nombre Oh Señor De tus maravillas Contaré Y solo en ti Me alegraré En tu presencia En tu presencia Danzaré Y con regocijo Entraré Ante tus podertas Mi Señor Aquí sigue el primer obligado Y es en el puente Y hace algo así Puedes hacerlo con melodía O con acordes Si es con melodía Es Do sostenido Si Do sostenido La Una alegría La Y con mi Coraz Si Y otra vez el obligado Y sigue el coro Pero ya con rítmica La misma secuencia Este adorno Es cuando Volves a repetir El coro Lo puedes hacer aquí Cuando haces la Haces esta inversión O te mueves Pero lo que estás haciendo Es la Sol sostenido Mi Y otra vez se vuelve a repetir Después Se repite El orden natural Es que Después de que Vamos a esta parte Se vuelve a repetir El intro Y ahora ya es solamente La mitad del intro Y se vuelve a repetir La estrofa Solamente Es marcando Con redondas Sigue el puente El obligado Y sigue el coro Que son dos veces Y cuando vamos Ahora a la parte De los solos Los obligados Ya no es el intro Y aquí en la parte De los solos El obligado Es el mismo obligado Del puente Solamente que Ahora Solamente es La primera parte Y vamos a escucharlo Para Va uno Dos Tres Cuatro Y sigue El puente Y sin ritmo De batería Entonces lo que hace Es Uno Dos Tres Lo con ale Haces do Sustenido Con ale Y con mi Si Y otra vez Si lo haces Con un acorde Sería do Sustenido Si Y la Se escucharé De esta manera Uno Dos Tres Mientras la guitarra Está haciendo el solo Sigue el puente Cuando Después del puente Ya sigue la batería Con el coro No puedo dejar de cantar No puedo dejar de gritar No puedo dejar de atraparme Tu nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de gritar No puedo dejar de atraparme Y bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alampar y bendecir tu nombre. Espero que sea de bendición. Te invito a compartir este video y suscríbete para estar pendiente de nuevos tutoriales. Espero que sea de bendición. Dios te bendiga.